Todavía hay más cintas, aunque estas se ven diferentes. Veamos de qué trata, ¿por qué no me dijiste? ¿Recuerdas cuando nos conocimos? Ese sábado en la noche, a esa fiesta que yo no quería ir, pero mis amigos me insistieron hasta que acepté. Y ahí estabas tú, bailando en medio de la pista, porque siempre te gustaba ser el centro de atención. Y en eso chocaste conmigo y me derramaste toda la bebida. Me pediste perdón, pero yo ya estaba esperando que eso pasara. Al siguiente día fuimos por un café. Todo era tan... irreal. Era una fantasía. ¿Por qué nunca me dijiste que estabas triste?